Muy lento. 15 arriba con este 6-0 de parcial. ¿Cómo está poniendo el partido Baskonia? ¡Guaya triplazo! Está en la mesa de cambios, pero está como diciendo lo que todos pensamos, ¿no? Bueno, habrá pedido cambio, ¿no? Habrá pedido cambio, ¿no? Randolph. El lanzamiento del zurdo. Dentro. Uy, uy, cómo se le ha jugado Randolph. Madre mía, ha salido vivo de milagro. Don Chisolo, el triple que vuela. ¡Bingo! Solo Carroll. Vaya error de Blasch. ¡Oh! ¡Vaya mate de Jay Zick! Boydman solo, el triple que vuela larguísimo. Muy mal tiro. La tiene Yul, que llega solo al contragolpe. Nadie. Hanga, el balón muy retrasado. Hanga tira sobre la bocina corto. La toca Boydman, se la queda Don Chis. El pase largo para Yul. Ahí está, culminando el contragolpe. 60-64. 6, 7 puntos lleva Yul en este tercer cuarto. Vete de aquí, compatriota. Toco Schenghelia. Descanso para Kentini. Vaya gorra. No, para nada. Todo el mundo corre en ataque. Hombre, esto sí. Luka Donchich hasta la cocina. ¡Qué canastón! ¡Una más para Wonder Boyd! Otelo Hunter. Donchich. Donchich quiere romper por la izquierda. Esconde la pelota. La embolsa. Se frena. ¡Qué canastón! ¡Qué nivel de Luka Donchich! ¡Qué nivel de Luka Donchich! ¡Qué nivel de Luka! Gracias.